Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo, y en este caso sí lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Nosotros hemos actuado, en mi caso como presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues que ahí se resuelva, si ya lo están tratando. Pero no tomar partido, en mi caso, no creo que sea lo más prudente. ¿Me permitiría que de su opinión quise alentar a este activismo judicial? Es que vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y deben de entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Entonces, tengo que cuidar. Y este asunto es bastante polémico. Entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ello le corresponde. No es un asunto del Ejecutivo.